Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido, esto es Tertulias, pero el día de hoy estamos en la Feria Internacional del Libro. Me da mucho gusto recibir sus comentarios en redes sociales de C7 Jalisco, me da mucho gusto que siga esta transmisión, estaremos toda la semana y bueno, el día de hoy me traje a una persona puntiaguda, así de esas que hay, dejan un alfilercito en el comentario para incomodar o para aprender. Él ha sido un interesante periodista en diferentes medios nacionales y locales, es también un asesor político, es cafetero, es comentador de libros, es buen amigo y también va a estar aquí con nosotros preguntando. Gilberto Pérez Castillo. Con el gusto de saludarte, Daniel Emilio Pacheco y con el gusto de saludar a todos los que nos están viendo hoy y bueno, pues con un invitadaso. Invitadaso, que la verdad vale mucho la pena que usted se quede. Fíjese, vamos a estar platicando con una institución del periodismo en México. ¿Por qué? Porque es muy bueno en sus columnas, porque como escritor es muy afamado y vendido también y luego tiene su legión de fans que lo siguen a donde quiera que va. Hablamos con Armando Fuentes Aguirre, Catón. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Me dijeron que este programa era en vivo. Desgraciadamente yo vengo en tonto. Así es de que desde el principio habrán de disculpar ustedes mis hierros y dislates, despropósitos y disparates. Dicho lo anterior, podemos empezar. Y bueno, vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar de este libro. Este libro es el pretexto para aprenderle y para preguntarle a Catón acerca de su trayectoria. Un libro, pero usted cuando empezó en el periodismo, ¿pensó que iba a escribir libros? Desde luego que no. Yo pensé que iba a escribir alguna cosita que iba a salir al día siguiente en el periódico y que posiblemente ya después no iba a salir nada. Pero he aquí que ese pensamiento lo tuve hace 60 años y los lectores siguen pidiendo que escriba. Y yo lo hago con muchísimo gusto. Escribir para mí no es un trabajo. Ojalá mis editores no estén viendo esto. Le van a cobrar. Porque yo les diría, como les digo ahora a ustedes, que aunque no me pagaran, yo seguiría escribiendo. Porque para mí el acto de escribir es como el acto de respirar. Y también, hablando del deleite que me produce el acto de escribir, es como otros actos igualmente deleitosos y gratos. Oiga, me gustaría entrarle al tema del libro y ahorita platicamos de otras cosas. Porque fíjese que a mí me dio cierto coraje leerlo. Yo voy a decir porque yo estudié filosofía. Y la filosofía siempre ha sido una ciencia muy difícil de tratar y muy difícil de explicar. La teología, pues todavía más. Entonces, meterse a un tema tan escabroso como el tema de Dios, de si existe o no existe, aparte hacer un libro ameno, que se lea con gusto sobre un tema tan difícil de tratar, y aparte con humor, estamos hablando de cinco o seis cosas juntas en un libro, y pues sí da coraje para los envidiosos que alguien haya escrito un libro, y se lo digo con toda honestidad, tan bueno como el que usted está presentando. Un libro que tiene tantas buenas características para un tema tan difícil de tratar como es este. No es un libro superficial porque lo trata a fondo, a pesar de que parece ser un libro de humor. Trata con mucho respeto a los de un lado y a los de otro. Hace reflexionar a todos, pero además con una amenidad impresionante, y de veras créame que lo quiero felicitar antes de entrar a más detalles, porque hizo usted un librazo. Bueno, si he sabido que iba a oír en esta ocasión conceptos tan generosos, hubiera pedido que esta entrevista hubiese sido ayer para iluminar mi trabajo desde el día de ayer. Agradezco profundamente esas palabras y siento que estoy hablando con gente buena, y precisamente para ese tipo de gente, para la gente que lleva bondad en su corazón, está escrito este libro. Hace unos días presenté un libro en Monterrey. Al terminar la presentación, vino hacia mí una ancianita, que después supe que tiene 93 años de edad. Caminaba penosamente apoyándose en su bastoncito, y llegó a donde estaba yo, me abrazó cariñosamente, se me acurrucó, y me dijo, don Armando, yo a usted lo quiero mucho, lo leo desde que era niña. Con eso se formarán ustedes la idea de la edad que tengo. Y esa edad me autoriza a cometer muchos disparates, pero siempre procuro que mis disparates sean amorosos. Y entonces las palabras que me acabas de decir son para mí un tesoro, y las voy a atesorar. Ojalá que después nuestros amigos que nos están grabando me envíen una copia de esas palabras. ¿Cómo no? Porque cuando se haga otra edición de este libro, si me dan la autorización, las voy a poner en vez del prólogo que escribí yo. Muchas gracias de ver. ¿Cómo es que usted empieza a guardar estas anécdotas, estas historias, para armar un libro como este? Porque no solamente hay que guardarlas, hay que acomodar, y hay que dar toda la información del tema. Yo tuve una abuela que era una mujer de genio y de ingenio, la madre de mi madre. Ese ingenio de ella ha sido una beta que ha corrido por toda la familia. Seguramente quien mejor llevó esa herencia fue mi primo queridísimo, el profesor Jirafales. Mi primo Rubén Aguirre, que en paz descanse. Dicen que de Dios se está gozando ya. Yo digo que Dios se está gozando ya de él. Mi querido primo, nieto también de nuestra abuela, el papá de Rubén y mi madre, eran hermanos. Y nuestra abuela Liberata, era una mujer ingeniosa. Tenía una nietecita pequeñita, voy a contar una anécdota un poco picaresca, pero que habla del ingenio de mi abuela. Tenía ella una nieta pequeñita, menudita, ya en edad casadera. Se llamaba Norita. Y se hizo novia de un muchachón, un hombrón, que quizá medía dos metros de estatura, y que era musculoso y robusto. Ay, no más como uno, pues. Y su mamá se preocupaba mucho. Y le dijo a mi abuela, ay, mamalata, usted se imagina, Norita, tan bajita de estatura, tan pequeñita, tan menudita, y se va a casar con ese hombrote que mide dos metros. Y le dice, mi abuela, no te preocupes, hija, mira, con que los centros se junten, aunque los holanes cuelguen. Tenía ese ingenio. A sus hijas que se iban a casar, les daba un consejo muy sabio. Les decía, hijas, antes de casarse, abran muy bien los ojos. Después de casarse, ciérrenlos un poquito. Y otra picardía, si me la permiten. Claro. En la misma forma que daba consejos a sus hijas, daba consejos a sus hijos que se iban a casar o que estaban en edad de merecer. Y les decía, hijos, la mujer, por lo que valga, no por la nalga. Quería decir que se fijaran en el... El valor personal. Eso, exactamente. Más que en las formas físicas. Así es. Esa abuela nuestra, de nombre Liberata, nosotros le decíamos Mamalata, conservó ese ingenio, no hasta el último día de su vida, hasta el último minuto de su vida. Estaba ya en su lecho de agonía, rodeada de sus hijos, los ojos cerrados. Llega un médico joven y la revisa y tranquiliza a la familia. Le dice, no se preocupen, la señora no va a morir, tiene los pies calientitos y nadie muere con los pies calientes. Abrió los ojos Mamalata y dijo, Juana de Arco. Muy cierto, en la agujera. Murió con los pies bastante calientes, porque murió en la agujera. Debo decirles que mi abuela, que como dije, se llamaba Liberata, no estaba nada contenta con su nombre. Ella quiso saber el origen. Quién era Santa Liberata. Y yo me puse a buscar en libros. Y en los libros se encuentra uno todo. Y encontré a Santa Liberata. Fue una doncella de la época de Roma, siglo III, que secretamente se convirtió al cristianismo. E hizo voto de virginidad perpetua. Secretamente también. Su padre la prometió en matrimonio a un centurión romano. Y la víspera del matrimonio, ella le pidió al Señor que obrara en ella algún milagro que impidiera ese matrimonio. Y Dios le hizo el milagro. En el curso de la noche le salió a Santa Liberata una barba negra y espesa que le llegaba más abajo de la cintura. Y cuando la vio el novio, pues ya no se quiso casar con una barbona. Pero el padre de ella furioso la hizo matar. Y es aquí que yo me he llevado una sorpresa mayúscula de esas que la vida nos regala de repente. Escribí un artículo acerca de esa historia de mi abuela y del origen de su nombre. Y he recibido un mensaje de un lector de la ciudad de Monterrey. Me preguntaba si sabía yo dónde estaban los restos de Santa Liberata. Y le dije obviamente que no lo sabía. Me dijo están en Monterrey. Ah, caray. Están en Monterrey. Las reliquias de esa santa están en la iglesia de Nuestra Señora de Lealuz en el barrio del mismo nombre de Monterrey. inmediatamente fui hacia allá y claro ahí están los restos las reliquias de Santa Liberata. Y está su imagen claro no después de la barba sino antes de la barba cuando era una hermosísima doncella. Y le pregunté al párroco cómo habían llegado esas reliquias a Monterrey. Y me dijo que no lo sabía. Que nadie sabe cómo llegaron las reliquias de Santa Liberata. Pero cuando mi santa abuela supo que era que su patrona era una mujer barbona ya no quiso preguntarme. Ya mejor con eso se quedó. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento. Estamos hablando con Catón. Así que disfrutemos esta plática. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, estamos de regreso Esther Tulias. El día de hoy hablamos con Catón. Pero quien está acompañando esta plática también es Gilberto Pérez que reencontró personajes teólogos que había olvidado. Yo creo que parte importante de la escritura es la creación de personajes y eso es un elemento que hay en este libro bastante interesante porque estamos hablando porque estamos hablando a mí me brinca sobre todo cuatro el padre Soares Soares que constantemente está platicando con el Cristo de su parroquia y de ahí salen cosas interesantes el caso de Jim Cuset que es un ateo hasta que le pasan ciertas cosas como cuando escucha Bach que se le quita un rato lo ateo y ahí me acordé de Herman Hesse que en un pasaje de una de sus novelas dice que escuchar a Bach tocado en el órgano de la catedral y no creer en Dios es prácticamente imposible no conocía esa cita de Herman Hesse pero ciertamente me agrada muchísimo si dice escuchar tocar a Bach en el órgano de la catedral y no creer en Dios es prácticamente imposible entonces cuando le pasa a Jim Cuset cuando escucha a Bach pues se le quita un rato lo ateo se dice que Bach es el padre de la armonía pero yo creo que en su música está la armonía del padre así es buena 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 muy buena frase y está San Virilo que también que esos santos siempre pegan en el pueblo con un nombre raro con esos nombres bueno cuando empecé a escribir acerca de San Virila muchos pensaban que era un un invento mío y sucede que San Virila existió realmente y recibí una carta en aquellos años todavía se escribían cartas del párroco del templo dedicado a San Virila en España y no se me ha olvidado el nombre de ese sacerdote porque es un nombre muy sonoro se llama Elías Pitillas y el padre Pitillas era el párroco del templo de San Virila que es un santo que tiene una hermosa leyenda él sale de su convento y al ir por el bosque escucha el canto de un pajarillo y se embeleza tanto oyéndolo que lo sigue a donde va aquella vecilla va San Virila oyendo su su canción regresa a su convento después de oír esa música mágica y resulta que ni conocía ya a nadie y nadie lo conocía a él habían pasado cien años y entonces él piensa si pasó tanto tiempo oyendo el canto de esa ave cómo será la eternidad oyendo la canción de Dios ese es el milagro que se atribuía a San Virila y yo lo tomé como un ejemplo de sencillez en la fe no es un teólogo es un hombre que siente a la naturaleza como la sintió San Francisco la sencillez de la santidad la sencillez de Dios que lo encuentra en un ave lo encuentra en un niño no hay cosa más sencilla que la santidad porque todos la llevamos dentro encuentra encuentra por ejemplo usted describe aquel pasaje donde había visto a tres mujeres embarazadas y las consideraba tres milagros acabo de ver tres milagros exactamente ese es el milagro de la vida el mayor milagro que puede haber por eso hay que si no despreciar porque eso de despreciar no es bueno si compadecer a aquellos que no forman parte de la gran corriente de la vida son dignos de compasión porque estamos aquí para vivir y para perpetuar la vida quiere decir estamos aquí para vivir en el amor yo creo que es una parte de la visión que usted da de la idea de Dios de quitar esta idea del Dios malo del Dios que castiga del Dios que nos manda al infierno de Dios al que le molesta todo lo que hacemos sino ver una idea de Dios como una idea de Dios de gozo de felicidad de alegría que más que ser el que nos envía los males pues es el que envía los bienes y que a veces no lo vemos no los vemos porque nos concentramos mal en los males que en eso o sea es una idea de Dios positiva buena y la otra es una idea de un Dios castigador incluso de un Dios vengador es el Dios que nos describe el Antiguo Testamento el Dios que manda horribles plagas el de fuego de diluvio universal de torre de Babel de ángeles exterminadores un Dios cruel y yo tengo una teoría para explicar la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento Dios castigador y el Dios del Nuevo Testamento Dios de amor y mi teoría es que el Dios del Antiguo Testamento no tenía madre claro y en el Nuevo el Dios del Nuevo Testamento si tuvo madre ajá y entonces en su proceder hacia los humanos pone algo del amor femenino del amor de la mujer del amor de la madre ¿con cuál de esos dioses es con el que se ha enfrentado más a lo largo de su vida Armando Fuentes? bueno yo he acabado por desechar la idea del Dios cruel pero ¿con cuál se ha enfrentado más? enfrentarse con un Dios de amor no es enfrentarse es recibirlo y con el otro no me he enfrentado porque no creo en él no creo que haya un Dios así para mí toda la teología y todas las teologías están en tres palabras que por lo demás son palabras evangélicas y esas palabras son Dios es amor eso lo explica todo no necesitamos ningún teólogo ningún predicador que nos venga a explicar a Dios esa frase lo explica con perfección plena con perfecta plenitud Dios es amor ese es el Dios en que yo creo no creo en un Dios que nos está esperando después de nuestra muerte para juzgarnos y para castigarnos creo en un Dios que nos está esperando con brazos amorosos para hacer que viva en nosotros su divinidad del mismo modo que en él vivió nuestra humanidad a veces a veces lo que pasa es que hay una parte donde usted habla de los diez mandamientos donde dice pues al final de cuentas los diez mandamientos se pueden haber resumido en dos amar a Dios y amar al prójimo pero a la hora de entrar en detalles alguien puso por ejemplo no fornicarás o no desearás a la mujer de tu prójimo y ahora ya se le puede agregar ni a tu prójimo son el sexto y el noveno hay una antigua copla oaxaqueña y según dice la historia el autor de esa copla fue a la cárcel castigado por la inquisición y era una copla muy picaresca dice si no quitan el noveno y el sexto no lo rebajan ya podrá Diosito bueno llenar su cielo con paja porque nadie se iba a ir al cielo ¿verdad? si es difícil por esos dos mandamientos de la cintura para arriba todos somos santos el problema está con lo que pasa de la cintura para abajo muy cierto ahí está el gran desafío hay una hay otra cosa que creo que tiene de valioso su libro que no encaja en este tema de lo bueno y lo malo lo blanco y lo negro es muy difícil tratar el tema de Dios sin decir estos son los buenos y estos son los malos los buenos son los creyentes los malos son los ateos o sea le da un tratamiento al ateo bastante benevolente incluso en algunos casos hasta de reconocimiento bueno pues por lo menos estos algo tienen de méritos el no tener un dios es un libro benevolente con el ateo está este señor Jim Cusette que todo el tiempo se la pasa bebiendo martinis como James Bond y que está constantemente como ateo reflexionando sobre cosas y a mi me me encantan estas partes cada que lo presenta que es ateo hasta en aquel momento que vio una ballena ateo hasta el momento en que se enamoró ateo hasta el día que subió a la montaña y que hay una explicación de su visión de ateísmo pero siempre es generosa y benevolente vamos a ir a un corte y ahorita regresamos la plática está buena no le cambie estamos en Tertulias hoy hablamos con Catón así que regresamos en un momento con el tiempo El libro es un manual, una teología, un compendio de citas que nos van a hacer repensar tanto la parte del ateo como la parte del creyente. Y precisamente Gilberto Pérez Castillo nos estaba contando de un ateo muy especial, ¿verdad? Sí, es un personaje del libro que me llama mucho la atención porque siempre que lo presenta tiene esos lapsos de no ateísmo que es cuando se enamora, cuando ve a una mujer, cuando ve a una ballena, cuando ve a una montaña, o sea, cuando ve esas cosas que un ateo siempre se queda pensando, híjole, pues esto está muy complicado, que no haya una mano divina atrás. Pero yo le decía desde un principio que me sorprende mucho, o le reconozco mucho, ese tratamiento no maniqueo, no agresivo, sino además respetuoso y en ratos generoso que usted le da al ateo. La verdad es que yo creo que no hay ateos. Ajá. Ándele, eso es bueno. Y me remito a la dedicatoria del libro. La dedicatoria dice, a los que creen, porque creen. A los que no creen, porque creen que no creen. Claro. Y es que pienso que en el fondo de nosotros mismos todos sentimos la presencia de algo superior a nosotros. Incluso yo admiro a los ateos y los respeto profundamente porque encuentro en ellos más humanidad, vale decir, más fuerza de humano que en el creyente, porque el creyente va acompañado por la vida. En tanto que el ateo va solo y debe enfrentar en su soledad todos los quebrantos y sufrimientos inherentes a la vida humana. En tanto que el creyente tiene, primero, a quien pedir y segundo, a quien agradecer. Y ninguna de esas dos cosas tiene el ateo. que se vale de sí mismo y enfrenta la vida por sí mismo. Hace el bien sin esperar recompensa y evita el mal no por temor al castigo, sino por propia convicción. Un ateo de esa naturaleza está más cerca de Dios que un creyente ritualista que va a los oficios divinos o que va a la iglesia por simple rutina. yo pienso que Dios en su infinita misericordia tiene un cielo especial para los ateos y los tiene aparte para que no se den cuenta que estuvieron equivocados. Ya ves, vas bien, vas bien, Gil. Vas bien. Oiga, pero a mí ese es un libro que llega, yo creo que en un momento importante de la humanidad y de la sociedad porque parece ser que estamos viviendo una etapa donde las cosas espirituales van de picada, donde parece ser que las cosas de Dios van en picada y donde parece ser que nos estamos convirtiendo más en animales que en seres buenos. Todos los días vemos noticias que nos dejan la piel de gallina de a dónde está llegando la humanidad. Y hay una parte que a mí me encantó mucho que usted pone ahí en el libro que dice antes los cristianos morían y el cristianismo vivía. Pero hoy parece ser que los cristianos viven y el cristianismo está muriendo. Necesitamos ahorita en esta etapa de la humanidad y de la sociedad pensar mucho en estos temas. Es un tema que necesitamos recuperar pronto porque nos estamos yendo de picada. No sé si usted se coincide. Hablábamos de cómo los hombres se están volviendo animales y yo pienso ojalá que nos volviésemos animales. Es cierto. Porque tendríamos su inocencia en cambio somos humanos porque tenemos libertad y la libertad puede inclinarnos lo mismo hacia el bien que hacia el mal. y aquí la desgracia es que en nuestro tiempo parece que va predominando el mal sobre el bien. El consuelo que yo tengo es que en todas las épocas se ha pensado eso. Vamos a encontrar textos no sólo de los evangelistas sino de los filósofos de la antigüedad. Claro que consideraban que había muerto Dios desde el tiempo. Que se quejan de lo mal que está el mundo de la perversidad de los hombres. lo pasó después de cada gran guerra mundial. Claro y en ese sentido yo pienso que que no todo tiempo pasado fue mejor sino que todo tiempo pasado fue igual. Siempre se ha visto esa tendencia del hombre hacia la maldad pero siempre termina por triunfar el sentido del bien. Es decir siempre termina por triunfar el amor y yo creo que cuando lleguemos a la plenitud final va a ser a través de ese camino del amor y soy profundamente optimista en cuanto a la naturaleza humana. No caigo en la ingenuidad de pensar que todos los hombres son buenos desde luego que no alienta en nosotros también el espíritu de la maldad de la perversidad de la corrupción del espíritu pero pienso que ese Dios amoroso sin que lo sepamos y sin que nos demos cuenta nos está encaminando hacia Él es decir nos está llevando hacia la plenitud humana y la vamos a alcanzar alguna vez de eso nos hablan seres humanos que han logrado en sus propias vidas esa plenitud estamos hablando de un San Francisco de Asís de una Teresa de Calcuta y aún de gente no católica innumerables personajes hablemos de Schweitzer hablemos de Gandhi que han llegado a esa plenitud sin tener que recurrir a la religión pero también es cierto que cada vez vemos menos el surgimiento de esos personajes ¿no? usted tiene 60 años como periodista ha seguido todos los acontecimientos ha visto líderes ¿no cree que estos liderazgos humanitarios o estos liderazgos religiosos que afectan a la humanidad positivamente están dejando de existir? bueno hay que recordar que la madre Teresa es de nuestro tiempo vivió cuando nosotros vivíamos sí pero ya pasó tiempo desde luego pero seguirá habiendo santos la cosecha había una canción que decía la cosecha de mujeres nunca se acaba bueno pues también venturosamente la cosecha de santos nunca se acaba vivimos también como contemporáneos del Papa Juan Pablo II ya es santo oiga ahorita que ya que metió el tema de la cosecha de mujeres que nunca se acaba creo que es importante es una de las partes y de eso debemos dar gracias a Dios así es es una de las partes que creo que también muy bien maneja en el libro el tema de la mujer ya hablábamos hace rato del no desearás a la mujer de tu prójimo que hay por ahí en el libro alguien se queja pues de para qué llegaron a tantos detalles no era necesario pero hay una hay también esta parte donde dice que le dice Adán pues vivías tú muy tranquilo aquí te di la mujer cometiste un error y ahora te fuiste del paraíso y él dice bueno pues es que yo prefiero estar acá si del paraíso sufriendo el tormento de la mujer que estar allá sin ella en la parte en la parte de esta teología para ateos algo platíquenos abunde más sobre el tema de la mujer porque juegan un papel muy importante en todos estos temas desde luego y una de mis lamentaciones en torno de mi iglesia que es la católica es que haya desperdiciado esté desperdiciando su caudal más valioso que es la mujer pero la mayoría de las religiones están en ese punto desgraciadamente sí pero ya hay algunos credos religiosos o algunas denominaciones la episcopal por ejemplo por ejemplo que ya admite a la mujer en las funciones más importantes del rito yo pienso que debería haber mujeres sacerdotes que deberían administrarnos los sacramentos no creo que haya nada en la mujer que le impida cumplir la función sacerdotal alguna vez escribí una columna quizá de las más breves que he escrito y la escribí muchos años antes del concilio Vaticano II y me alegra ver como esa profecía que hice se cumplió en el concilio y se ha seguido cumpliendo en otras instancias esa columna que era de una sola frase decía así si quieres saber que haremos los católicos mañana pregunta que hicieron los protestantes ayer muy buen punto y eso se ha cumplido por ejemplo la misa en lenguaje vernáculo en mis tiempos de niño por ejemplo en que la misa se oficiaba en latín nadie hubiera podido pensar que alguna vez se iba a oficiar en la lengua vernácula la mujer no podía ni siquiera pisar el presbiterio no podía acercarse al altar ahora las ministras de la eucaristía nos dan la comunión tiempo va a llegar en que ellas puedan consagrar en las dos especies muy bien y vamos a tener que hacer una pausa regresamos ya al cierre del programa le recordamos que estamos hablando con catón así que quédese con nosotros Y bueno, hablamos con Armando Fuentes Aguirre. El día de hoy tenemos bastante interés en su libro que está presentando, este de Teologías para Ateos. Y algo que me llamó la atención es que usted dice que cuando afortunadamente cayeron, cuando cayó el hombre en el Edén, que afortunadamente cayó, que bueno que cayó, ¿sí? Bueno, los mismos teólogos católicos se refieren a esa caída llamándola Félix Culpa, o sea, Culpa Feliz. ¿Por qué? Porque permitió luego el advenimiento de Cristo. La cruz vendría siendo el segundo árbol, uno que es el árbol del bien y del mal, pierde al hombre, el otro que es el árbol de la cruz, lo salva, lo redime. Y entonces a la caída de Adán y Eva, los teólogos la llaman Félix Culpa, Culpa Feliz. Bendita Culpa. Bendita Culpa. Oiga, el otro tema que yo le reconozco mucho en el libro es también este tema de la interpretación de Dios, ¿no? O sea, siempre ha habido quienes han querido ser el intermediario entre el humano y Dios, ¿no? Los obispos, los curas, ¿no? Y de alguna manera darle una interpretación y en cierta forma usted suaviza mucho esa relación, haciéndola más directa, más humana y en algunos casos, diría yo, hasta corrigiendo ciertas posturas de estas instituciones, ¿no? Claro, yo pienso que nadie puede llamarse representante de Dios. Dios se representa a sí mismo y se nos presenta en mil y mil maneras. Está en un crepúsculo, está en la montaña, está en un niño, está en una mujer, está en la bondad del hombre. Esas son las tarjetas de presentación de Dios. No necesita a nadie que hable por él. Él habla por sí mismo y nos habla tanto a través de nuestros sentidos como a través de la intuición que de él sentimos en lo profundo. Muchas religiones detestan la dimensión material del hombre, vale decir, desprecian lo que llaman la carne y exaltan al espíritu, pero no toman en cuenta que estamos hechos de las dos sustancias, de la sustancia material, de la sustancia espiritual. Y que la misma teología ha llamado al cuerpo, templo del Espíritu Santo. Entonces, hay momentos en que estamos muy cerca de Dios y hay otros momentos en que estamos muy cerca de nuestra naturaleza humana. Ilustro eso con una linda anécdota de Santa Teresa de Jesús. En sus tiempos había un platillo de cocina verdaderamente exquisito que se llamaba y se llama todavía pisto. Pisto es la palabra que usamos nosotros para referirnos a la bebida. Pero en ese tiempo el pisto era un platillo verdaderamente suculento, hecho de huevos fritos en aceite, revueltos, con acompañamiento de trozos de tocino, de jamón, de carne de res, de pollo. Era una magnífica delicia, un manjar no cardenalicio, sino pontifical, o sea, no solo digno de cardenales, sino de papas. De santos. Y a Santa Teresa le gustaba mucho el pisto. Y un día estaba disfrutando de un plato sabrosísimo de pisto. Y una de sus monjas le llamó la atención. Le dijo, reverenda madre, no caiga usted en pecado de gula. Y le contestó Santa Teresa, hermana, cuando Cristo, Cristo. Y cuando pisto, pisto. Con eso quería decir... Hay que darle su lugar a cada cosa. Claro, que hay momentos para el espíritu y hay momentos también para nuestro propio cuerpo. Estamos hechos de las dos materias. Y creo que esa parte es importante porque, pues sí, creo que también mucho de lo que a veces entra en debate, pues es el tema de las instituciones religiosas, que a veces se confunde a la institución con la idea de Dios. Exactamente. A veces se confunde a la persona que dice representar a Dios con Dios. Y entonces entra esta confusión. Cuando estas personas se equivocan y cometen errores, entonces tiende a echársela la culpa a Dios, no al ser humano que se equivocó. Efectivamente. Y esas culpas derivan de la libertad que nos otorgó nuestro propio Creador. Él pudo habernos hecho inclinado solo hacia el bien, pero entonces no habría hecho criaturas humanas, habría hecho robots o marionetas. Y él nos dio la plenitud de la libertad, del libre arbitrio, que es al mismo tiempo bendición y maldición. Bendición porque nos coloca por encima o nos hace diferentes de las demás criaturas. Y maldición porque nos lleva al penoso dilema de tener que escoger continuamente. El animal no es libre, la criatura animal no tiene libertad, no escoge. Y nosotros tenemos que estar escogiendo continuamente, ya sea entre dos marcas de jabón o entre el bien y el mal. O entre dos personas. ¿Verdad? Y usted tuvo que elegir entre escribir este libro para ateos o no hacerlo. ¿Qué lo lleva a tomar la decisión y sí a escribir? ¿En qué momento decide? ¿Qué es lo que determina que sí va a escribir para ateos? Bueno, yo creo que mi amor a mi prójimo, mi sentimiento de amor a mis cuatro lectores, mi ansia de comunicarme con ellos, de compartir con ellos mi pensamiento. Como me están haciendo ustedes ahora, en estos momentos, que comparta pensamientos que nunca había revelado. Porque ustedes me han hecho preguntas que nunca nadie me había hecho en vivo, como dijimos al principio. Además, debo decirles que me encanta el nombre de su programa, porque una tertulia no es un simposio, no es una mesa redonda, no es un debate solemne. Una tertulia es básicamente una conversación entre amigos. Vale decirle, una charla, hay un personaje de nuestra historia al que yo quiero mucho y que es entrañablemente nuestro, don Victoriano Salado Álvarez. Gran escritor, gran cronista, gran diplomático. Y él era un extraordinario conversador y asistía a una tertulia cada día, quizá una con su amigo el librero, quizá otra con su amigo el boticario, quizá otra con su amigo de colegio, etc. Y le gustaba tanto charlar y conversar, que a don Victoriano Salado Álvarez le decían, don Tertuliano Salado Álvarez. Porque me gustaba de ir a las tertulias. Y yo estoy encantado de participar en esta tertulia de ustedes. Gracias. La pregunta que hace Pacheco me la ganó porque yo también le iba a preguntar esa parte. Pero bueno, porque ya se nos está yendo el tiempo muy rápido. Hay otra parte que destaca mucho de su libro. Es una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que nosotros nos toca hacer. Está esta anécdota del que empieza a labrar, a trabajar, a laborar en un rancho que estaba abandonado. Y después de mucho trabajo lo levanta y lo deja bastante presentable y productivo. Y entonces el cura le dice, mira hijo, lo que tú y Dios han hecho. Dice, sí, no vas a cuarse cómo estaba cuando Diosito lo trabajaba solo. Que habla, pues hay que poner nuestra parte también, que creo que eso también muchas veces se le olvida al creyente. Decía que había la leyenda de que si te iba a atacar un perro, rezando el credo, el perro se iba. Y decía alguien, bueno, sí, sí se va a condición de que además del credo tengas una piedra en cada mano. Es aquel viejo dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. Dios no lo puede hacer todo solo. San Agustín tiene una bella frase, dice, aquel que te creó sin tu participación, no puede salvarte sin tu participación. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, don Armando Fuentes Aguirre, Catón, que usted lo puede seguir en... Pues en todos los periodos. En todos los periodos, casi en todos lados anda. Desde luego aquí en Guadalajara en el mural. En el mural. La Ciudad de México en Reforma, en Monterrey, en el norte. Pues ahí lo ha hecho de momento. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también tiene libros en la editorial Diana, son varios, usted puede encontrar algo bueno por ahí. Gilberto Pérez Castillo, gracias. Con la recomendación, de veras, busquen el libro porque realmente, se lo digo de mi parte, vale mucho la pena que se lea. Yo soy Daniel Emilio Pacheco, nos vemos mañana en punto de las seis de la tarde desde Phil Guadalajara para continuar la tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!